qué tal mis amigos buenas tardes buenos días o buenas noches les saludo con gusto un servidor omar velásquez recuerden que mi canal se llama ingenio en construcción yo recurrentemente vengo aquí cuando tengo algo interesante que mostrarles este que enseñarles verdad o que explicarles en cuanto a instalaciones eléctricas y trabajos de construcción y algunos trabajos de mecánica pero bueno el día de hoy voy a hacer un vídeo diferente este este vídeo se va a tratar de cómo poder inyectarte tú solo verdad ya que hay algunas veces que no tenemos que nos inyecte o no le tenemos confianza a la persona que nos inyecta o el doctor nos inyecta con la mano muy pesada x no o simplemente para pues para poder aprender no siempre es bueno que alguien de la familia sepa sepa aprender a inyectar y bueno en este caso tengo me tocó la la suerte de inyectarme bueno voy a inyectarme hoy yo solo para explicarles cómo es el método ajá este de qué manera pueden hacerlo voy a explicarles un poquito rápido la historia contraje una infección en las anginas la cual me diagnosticaron amigdalitis aguda espero que a nadie le dé y los que les han dado bueno pues ya sabrán qué se siente no es una infección muy este es una infección o virus por estreptococos por lo que leí el chiste este que te ocasiona que las anginas se te inflamen a un grado muy cañón el cual no te deja comer no puedes tomar agua no incluso pasar saliva e incluso hablar de que te molesta demasiado entonces es una enfermedad muy muy severa muy este muy estresante verdad por el tema de la comida entonces pues cuídense mucho usen tapabocas y listo bueno primeramente tenemos aquí ya las cosas vamos a a desinfectar a desinfectar las manos con alcohol lo único que necesitamos es un poco de algodón este alcohol bueno ya fui yo al médico me restaron algunas pastillas algunas inyecciones en este caso para lo que yo tengo me recitaron un este un antibiótico algo fuerte se llama cefriaxona ajá me restaron cuatro inyecciones algo para desinflamar se llama dexametasona y bueno pero ustedes pues vayan al médico para que les den su diagnóstico en este caso este fue el mío y bueno ahora tenemos aquí las las inyecciones este es el es el antibiótico y es el desinflamatorio esta es la jeringa desgraciadamente no había donde fui a comprar no había jeringas más pequeñas me dieron estas que siento yo que están muy grandes pero bueno pues ni hablar con esta con esta mera le vamos a dar aquí tenemos el medicamento y la solución vamos a iniciar por quitar esta esta parte metálica del del medicamento después vamos a abrir la solución tomamos la jeringa hay que tratar de que la aguja no no toque las paredes para no para no quitarle filo al a la aguja una vez que tenemos la solución vamos a ver vamos a vamos a verterla o vertirla en lo que es la el medicamento sin sacar la aguja para no lastimar otra vez el filo vamos a vamos a mover hasta que se mezcle el medicamento con la solución una vez que ya está vamos a tomarla vamos a tomar el medicamento ahora si sacamos la aguja con mucho cuidado vamos a sacarle un poco el aire para poder ingresar el siguiente medicamento que va a ser chequense nada más este coctelito que nos vamos a aventar es el siguiente medicamento es de exametasona es un antiinflamatorio muy bueno rápido no en el caso de hay pastillas pero pues esto es mucho más rápido pongamos por aquí la jeringa con mucho cuidado de que no toque ninguna superficie sucia la aguja y esto de retirar es muy fácil nada más se toma aquí con firmeza vamos a agarrar esto y vamos a hacer este movimiento nada más listo y entonces ingresamos la jeringa para tomar el siguiente ya lo tenemos aquí damos unos pequeños golpes para que suban las burbujas cerramos la jeringa con cuidado y vamos a sacarle todo el aire es que veo que toda tiene un poquito de burbujas ahí pero ya son mínimas vamos a sacarle todo el aire hasta que veamos que sale una gota por la parte de arriba ahí ya salió y en este caso ya tendríamos nuestra jeringa con nuestra solución preparada y vamos a proceder a la inyección tomamos un poquito de algodón ahorita no tengo alcohol pero bueno vamos a echarle gel antibacterial que extrae alcohol para limpiar la zona y ahí se nota esta parte si lo van a hacer ustedes solos es muy recomendable que se vean en un espejo obviamente y entonces la idea es tomamos la nalga y vamos a imaginarnos que la vamos a partir en cuatro en la parte de la cintura haciendo dos cortes entonces imaginariamente yo veo el corte superior externo y es el lugar en donde se permite inyectar ajá ni en medio ni abajo ni de este lado en el cuadrante superior exterior ajá y si es en esta pues es lo mismo entonces yo más o menos imagino que es esta parte limpio la zona y voy a proceder a meter la jeringa despacio es más o menos aquí el único picatito que se siente es el del principio que es donde rompe la la carne se hace despacio y la verdad es que no duele nada la ingresas acércate un poco hijo y entonces con cuidado vamos a ir metiendo el medicamento esto es bastante pero de verdad que no duele nada si siguen mis recomendaciones listo y aquí nada más nos queda cerrar muy bien esto y echarlo a la basura volvemos a limpiar con el alcohol para desinfectar la zona y listo 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 pues eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado espero que en algún futuro les sirva de ayuda ajá para alguna emergencia que tengan que inyectar a alguien o inyectarse ustedes mismos ya vieron que no es difícil únicamente seguir las recomendaciones y bueno pues por mi parte eso es todo fue un vídeo corto pero muy productivo pienso yo espero que les guste este otra cosa como ya saben yo voy a venir por aquí cada que tenga algo importante que mencionarles consideren suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis vídeos denle like por favor no les cuesta nada me ayudan de mucho y activen la campanita para que en cuanto yo suba un vídeo luego luego les manden este mensaje de que he subido un vídeo y listo hasta la próxima yo soy Omar Velázquez y esto es Ingenio en Construcción hacéis Ingenio en Construcción